con Laura Salinas Pluma de Luz presente con nosotros. ¿Cómo está la muñeca? Feliz y contenta. Feliz, Ceci, muy contenta. Porque vamos a hacer una celebración de cumpleaños porque mañana cumpleaños, Laura. Yo. ¿Quién va a cumplir años? Laura. Muy bien. Te digo que el mes más hermoso del año es marzo. Marzo. Exactamente. Marzo fuerte. Coincido contigo. Con mucha energía. Coincido contigo. Sí, Ceci. Pues déjame decirte. Ahí están las mañequitas para Pluma de Luz, Laura Salinas, que mañana cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias, Ceci, gracias. Y tenemos que hacer celebración también para el cumpleaños. Mira, Ceci, creo que la celebración, todas son importantes, pero es la celebración que podemos hacerla cada año. Ajá. La vez pasada yo compartí la siembra de nombre, pues es una sola vez. El nacimiento, pues nace es una vez, pero el cumpleaños, cada ciclo, tú estás haciendo, tus astros están igual. Sí. Yo les decía ahorita, es como hacer un reseteo, honrar tus pasos y proyectar hacia lo siguiente. Y yo lo que he hecho aquí, mira, hay florecitas y yo quiero, yo quiero compartir con todo el auditorio esta ceremonia, que es mi ceremonia. Un ceremonia. Y que es un regalo para todos para que en casita lo hagan. Perfecto. Resulta que estamos en el año mil novecientos cincuenta y siete, Ceci. Qué barbaridad. ¿Quién nace? Cuñá, cuñá, cuñá. A las doce del día y y yo nací, ¿no? Tú naciste. Bueno, entonces, aquí estamos y Ceci, voy a poner una, una, un ramito de flores aquí a los seis años cuando se me cayó mi primer diente. Es cuando mi cuerpo está haciendo todo ese ese cambio de mi infancia. Ese fue a los cinco años, a los cinco, a los dos, siete años, ¿no? A los siete años. Luego. A los doce años, yo ya he puesto aquí esta florecita, Ceci, porque a los doce años yo conocí el mar. Y quiero recordar que conocí el mar, ¿no? Y estabas feliz y contenta porque estabas en la playa. Era mil novecientos sesenta y siete. Ajá. Resulta que vamos a mil novecientos sesenta y nueve, ahí me hice mujer cíclica. Ah. Fue mi primera menstruación. Entonces, yo aquí estoy haciendo esa florecita, honrando ese esa vida, ese momento. Llega mil novecientos setenta y ocho, veintiún años, me caso Ceci. Ándale, los veintiún años, qué bárbara. ¿Cómo te acuerdas? Llega mil novecientos ochenta, nace mi primera hija, Aranzazú. Ah, qué bonito. Mil novecientos ochenta y dos, nace mi hijo David. Mil novecientos ochenta y cinco, acá, tengo veintiocho años, nace mi hijo Diego. Mil novecientos ochenta y seis, veintinueve años, nace mi hijo Darío. Más hijos. Cuatro hijos. Cuatro hijos. Dime si no hay que celebrar todo eso, ¿no? No, pues sí. Bueno, de ahí me quiero pasar a mil novecientos noventa y seis, yo con treinta y nueve años aquí. Uh-huh. Y me fui a hacer el viaje con mi familia a Colombia, de aventura, con mis tres hijos y esposos de aventura. Y eso, bueno. Llega dos mil tres, yo con cuarenta y seis años, y nace mi primera nieta. Ay, qué bonito. Resulta, bueno, dos mil cinco, tengo cuarenta y ocho años, y vengo al primer programa de Arriba Corazones, ¿eh? Sí. Muy bien. Y eso, aquí ya tengo mi florecita. Dos mil catorce, aquí, bueno, voy a ponerle florecitas, es como aquí así, nace mi nieto Darío. Darío. Este, Dante. Dante. Nace mi nieto Dante, yo con cincuenta y siete años. Y hoy, mil nove, dos mil diecinueve, doce de marzo, estoy aquí celebrando mis sesenta y dos años con Arriba Corazones. Sesenta y dos años, Iván. Sesenta y dos años, Jesús. Arriba Corazones, te celebra, te festeja, compaí y descalgo. Ay, muchas gracias. Para que te lo pongas completamente. Gracias. Pártalo. Gracias. 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 Ay, qué bonito. Que siga esta celebración de cumpleaños. ¿Verdad que está muy lindo? Gracias. Es hermoso acordarte de tantas cosas, imagínate tantas, tantas, este. Vivencias. Vivencias, sobre todo, de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, de ti misma. Felicidades. De ti misma, muchas gracias. Y por eso lo quise compartir el día de hoy, para que no digamos, este, un año más, no, espérame, es toda una oportunidad de vida. Entonces, bueno. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Con esto nos vamos.